¡Hola! ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien, gracias a vos de darle play a este video y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video DIY que básicamente es la continuación de este traje de baño. El día de hoy les estaré haciendo lo que es la parte de abajo o la panty, que la verdad está súper fácil de hacer, así que espero que les guste. Antes de pasarla con el video, primero quiero mandar un saludito a Sandy Toledo. Un besito hermoso, muchas, muchas gracias por tu apoyo, por dejarme tus comentarios, por mis videos. De verdad que te lo agradezco mucho. Te mando miles de bendiciones. Y nada chicas y chicos, si quieren ver cómo hice este traje de baño, pues solamente sigan viendo el video de la parte de arriba o del top. Se lo estaré dejando abajo en la caja de información. Ya saben que también en la caja de información les estaré dejando la lista completa de los materiales, o sea los nombres de la tela y todo lo que estuve utilizando, porque siempre me preguntan. También en la caja de información les estaré dejando los links de mis redes sociales, por si quieren seguirme como Facebook, Instagram y Twitter. Y nada chicas y chicos, les mando muchos, muchos besos, se me cuidan y nos vemos en la próxima. Y nada chicas, comenzamos primero con nuestro patrón, así que en un papel le vamos a marcar una línea recta. Esto nos va a ayudar a que el patrón nos quede completamente derecho. Comenzamos tomando la medida de nuestra cadera, que no es tan abajo, básicamente. Bueno, mi talla es de 92 centímetros. Esos 92 centímetros lo vamos a dividir entre 4, que el resultado sería de 23 centímetros. Y como ven, vamos a hacer aquí una línea de 23 centímetros. En la primera medida que hicimos, vamos a bajar 5 centímetros. Vamos a tomar nuevamente la misma medida de 92 centímetros de cadera. Lo vamos a dividir entre 4, que el resultado sería de 23 centímetros. A esos 23 centímetros le vamos a agregar 2 centímetros, que el resultado sería de 25 centímetros. Desde el punto que bajamos 5 centímetros, ahí vamos a marcar nuestro 25 centímetros de cadera. Ahora vamos a tomar la medida de nuestro tiro. Vamos a tomar medidas desde la parte de arriba de la cintura, hacia las áreas de las entrepiernas. Y mi tiro tiene una medida de 26 centímetros. Para el ancho que va a tener mi entrepierna, le he dejado una medida de 4 centímetros, que he abierto. El patrón sería de 8, incluyendo los márgenes de costura. Ahora simplemente vamos a pasar a unir en la parte de arriba de la cadera. Vamos a unir de esta manera con la anilla en diagonal. Luego, desde la cadera hacia las entrepiernas, vamos a marcar con una línea curva. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para el trasero, pero sin marcar tanto las entrepiernas. Ahora vamos a pasar a cortar nuestros patrones en telas. Así que ya tengo mis patrones. Como ven, lo estoy colocando de esta manera en el doblez de la tela. Lo vamos a colocar, lo sujeto con alfileres para que no se mueva. Y lo vamos a estar recortando a un centímetro para las costuras. Recuerden que las medidas que les estoy mostrando en este video son mis medidas. Recuerden que tienen que hacerlo con sus medidas para que les pueda quedar bien. Este panty básicamente no es tan llamativo o tan revelador. Es un poquito más serio, más grandecito para esas chicas que no les gusta mostrar tanto. Ya cortadas nuestras dos piezas delantero y trasero, vamos a pasar y la vamos a estar utilizando como patrón para sacar las dos piezas de forro. Así que como ven, la coloco de esta misma manera en el doblez de la tela y la vamos a cortar por el borde. Ya cortadas nuestras piezas, así nos tiene que quedar el delantero y trasero. Ahora lo que vamos a hacer es unir nuestras piezas. Vamos a tomar la pieza de forro, la vamos a unir de esta manera. Y vamos a pasar a coser lo que son los costados y entrepiernas. También vamos a estar colocando nuestra pieza de bikini de este amarillo, colocándolo con los derechos enfrentados y vamos a pasar a coser costados y entrepiernas. Ahora vamos a pasar a unir nuestras piezas. Vamos a colocar la parte amarilla como ven con el derecho hacia adentro y luego el forro con el derecho hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es como que meterla de esta forma para montarla una encima de la otra. Vamos a tratar de que las costuras nos queden bien sentadas una encima de la otra, lo que son las costuras de las entrepiernas y los costados. Sujetamos con alfiler por todo el borde y vamos a pasar una costura. Ya unidas nuestras piezas, así se ve la parte del forro, así se ve por dentro. La verdad que bastante limpia la costura y así se ve por fuera. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es colocar la goma elástica. Voy a estar colocando la goma elástica en lo que es la parte de la cintura y las entrepiernas. Ahora sí vamos a pasar a engomar nuestra panty y bueno voy a colocar el elástico así por el borde. Lo voy a estar cosiendo con una costura de zigzag del número 5, estirando mi elástico un poco. Ahora lo que voy a hacer es doblar el elástico así hacia adentro para darle terminación. Lo voy a estar cosiendo con una costura para telas stretch, pero lo pueden coser con un zigzag chiquito. Ya mi panty está listo, solamente me falta colocarle lo que es la decoración y bueno le voy a estar colocando la misma que le coloqué al top. Así que bueno lo voy a colocar en el maniquí para que se vea mucho más fácil poderla colocar. Y como les dije ya estas piedras vienen con un pegamento incluido. Y bueno mis amores así se ve ya este bikini terminado. La verdad que me gustó muchísimo y está muy muy bonito así que espero que les haya gustado. Si aún no han visto la parte de arriba como hice el top, les voy a dejar ese video abajo en la caja de información. Así que les mando muchos muchos besos chicas y chicos. Se me cuidan y nos vemos en la próxima. Chao.